Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo productivo. Hemos hablado sobre el tema de la estrategia. Todos debemos aplicar la estrategia en nuestras vidas. De hecho, lo hacemos, a veces sin saberlo. Es necesario que tengamos un pensamiento más sistémico, más ordenado. Es necesario que, inclusive, podamos identificar las estrategias que han sido exitosas para nosotros mismos. Saber por qué hemos sido exitosos. Y saber por qué, en otras circunstancias, no hemos sido exitosos. Eso también es importante saberlo. Para identificar las conductas que no son convenientes o identificar las decisiones que no fueron convenientes. Es necesario también que cultivemos la capacidad de motivarnos. Y fíjense que hago énfasis en eso. Motivarnos. A veces debemos motivarnos nosotros mismos, tener esa capacidad. No esperar porque alguien nos motive. Motivación no es tener ánimo, simplemente. Motivación es tener motivos. Sin propósito, no hay ganas. Y, por supuesto, no hay estrategia. Por ejemplo, pasó con el mito histórico de El Dorado. El pensar en un tesoro impulsó la expansión del Imperio Español. Fíjense que, aunque fue una ilusión, esa motivación provocó un progreso, en el caso específico, del Imperio Español. Muchas veces la incertidumbre es la mejor excusa, yo diría que es la peor excusa, para no realizar una estrategia o para ser conformistas. Es necesario que tengamos anticipación, adaptación y acción. Son las respuestas ante lo incierto. Son las tres palancas de cualquier estrategia completa. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e innovación aplicadas, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión y estrategia real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.